En un giro inesperado, la CGT se bajó de la convocatoria al diálogo social del gobierno. En una reunión del Consejo Directivo, la Central Obrera decidió no concurrir a la reunión convocada para la próxima semana por el Secretario de Trabajo, a la que concurrirían también los empresarios del Grupo de los Seis. Pero además, la CGT se suma a una marcha a San Cayetano junto a Movimientos Sociales para el próximo 7 de agosto. En el gobierno tomaron con sorpresa el portazo de la CGT. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20.30. El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las reuniones del G20 en Río de Janeiro para encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y también con los presidentes del Banco Mundial y del BID. El gobierno intenta conseguir al menos fondos por 10.000 millones de dólares. El INDEC difundió hoy que los salarios de mayo subieron 8,3% y estuvieron por encima de la inflación que fue del 4,2%. Sin embargo, los ingresos siguen perdiendo por más de 60 puntos porcentuales en el último año. El paso a paso para mantener los subsidios para la luz y el gas. Casi 2 millones de usuarios que actualmente reciben tarifa social deberán inscribirse antes del 5 de agosto en el registro de acceso a los subsidios a la energía para conservar los beneficios y evitar un aumento significativo en sus facturas. Te vamos a contar cómo es el trámite. No fue un buen día para el rugby argentino en los Juegos Olímpicos de París debido a que los Pumas perdieron y quedaron eliminados. En la Universidad Torcuato de Itela se celebró el Campeonato Sudamericano 2024 de Cubo Rubik. Participaron más de 350 competidores de 10 países distintos en el campeonato que se realiza cada dos años. Estamos en vivo con la final del torneo. La CGT le dio un portazo al gobierno al bajarse esta noche del diálogo social convocado por el secretario de Trabajo Julio Cordero. Es que el consejo directivo de la central sindical decidió no concurrir la próxima semana a una reunión tripartita en la que participarían empresarios del grupo de los AIS. Nos vamos en vivo a la sede de la CGT. Está trabajando allí en nuestro móvil Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches Silvina. Bueno, más de cuatro horas de reunión fueron las que se sucedieron aquí en la sede de Azopardo de la CGT. Hubo algunos encontronazos por lo que pudimos saber y la definición fue inesperada, por lo menos para nosotros los periodistas, porque en los últimos meses, en las últimas semanas, habíamos visto que las posiciones más dialoguistas del sindicalismo se habían impuesto por sobre la ladura que pretendía más medidas de fuerza. Hoy algo cambió. En esta larga reunión que se realizó el día de hoy, se decidió que no se va a ir a esta reunión tripartita que vos mencionabas, esta reunión convocada, este diálogo social convocado por el gobierno, al que iban a asistir varios representantes del empresariado, y que también estaba planificado que fuera la CGT. Si bien todavía no había una fecha y una hora exacta para esta reunión, sí estaban confirmadas las tres partes que iban a ir. Pero bueno, ahora se está bajando el sindicalismo. Evidentemente, los dos puntos que remarcan desde el sindicalismo como los detonantes de esta decisión, por un lado son el impuesto a las ganancias. El gobierno está haciendo la reglamentación de esta medida, lo cual fue tomado como una señal negativa por parte de los sindicalistas, pero además el artículo cuarto que habla sobre reforma laboral, que está en el DNU. Esta medida fue llamada a inconstitucionalidad por parte de la CGT, la justicia le dio la razón y el gobierno apeló esta medida. Lo que pedían los sindicalistas hasta hace unos días es que esta medida se revea y que se retira la apelación. Esto no ocurrió y finalmente terminó con esto que es la no convocatoria, de la no aceptación a la convocatoria por parte del gobierno para ir a esta reunión tripartita. Así lo anunciaba Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la Central Obrera. Esta Confederación General de Trabajo no va a ir a esa discusión porque lo que sí queremos discutir es cómo generamos empleo, cómo subimos el salario, cómo resolvemos las jubilaciones, que cada vez están más bajas y cómo generamos trabajo digno y cómo generamos desarrollo para nuestro país, para que nuestros hijos, nietos y los que nos acompañan hoy habitando este país tengan mejor calidad de vida. Los pasos van a ser comunicarle esto al gobierno, vamos a estar en la marcha de los compañeros el 7 de agosto donde se participa en una misa en San Cayetano y se hace una movilización de este grupo de compañeros de los movimientos sociales que integran la UTEP, pero lo llaman los Cayetanos, que es Barrio de Pie, el Movimiento Evita y la Triple C. Bueno Martín, además de este anuncio de no participar de la conversación social, avanzaron en este último punto que decía Héctor Daer, una movilización en la clásica fecha 7 de agosto del patrono del trabajo San Cayetano. ¿Qué elementos rodearon a este anuncio? Bueno, vos sabés Silvina que tradicionalmente para el 7 de agosto las organizaciones sociales convocan a una movilización aquí en la ciudad se hace desde Liniers, donde está la parroquia, hasta la Plaza de Mayo. Este año había varias conversaciones porque, bueno, se teme que se active el protocolo antipiquete si esto pueda significar algún tipo de conflicación para los manifestantes. Pero bueno, la realidad es que este anuncio de la CGT de acompañar esta medida que tradicionalmente realizan los movimientos sociales más cercanos a la oposición que al dialoguismo es todo un gesto que marca la posibilidad de que hacia adelante se puedan concretar más medidas de fuerza por parte de la CGT. Pero hasta ahora lo único confirmado es este acompañamiento. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hoy se conoció la evolución de los salarios en el mes de mayo y hubo una buena noticia que por segunda mes consecutivo los salarios le ganaron a nivel mensual a la inflación. Esto fue en mayo, pero también en abril hubo aumentos de salarios por encima de la inflación de esos meses. Entonces, ¿cómo quedamos? Básicamente la evolución es la siguiente. Los salarios en mayo aumentaron 8,3% cuando la inflación en ese mes fue del 4,2%, casi el doble aumento de salarios. La suba acumulada en lo que va de este año es de 73,6% y la suba interanual de 216%. Sin embargo, pese a estos datos que estás viendo en pantalla, todavía los salarios no recuperaron todo lo que perdieron en enero de este año, en diciembre del año pasado y todo el año pasado. ¿Por qué digo esto? Porque la inflación acumulada en lo que va del año es de 71,9%, apenas por debajo de la evolución de los salarios, y la inflación interanual sí supera muchísimo a los salarios, 276% de inflación interanual, frente a una suba de salarios en el último año de 216%. Desde el gobierno salieron a destacar este dato, dijeron que es el segundo mes consecutivo en lo cual los salarios le ganan a la inflación y están apostando por que esto se prolongue en los próximos meses. Bueno, Leandro, hubo un tema muy importante para tener en cuenta que tiene que ver con la reunión que el Ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo en Brasil en el marco de la cumbre del G20 con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Hay muchas expectativas de Argentina en ese diálogo. ¿Hay resultados? Hay muchas expectativas porque el gobierno está apostando. A salir del CEPO vi un desembolso de dólares frescos que pueden venir de la mano del FMI, pero también de bancos internacionales que harían algún tipo de acuerdo con la Argentina, con el oro que Argentina tiene del Banco Central, en garantía para recibir un préstamo. El gobierno quiere entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. El Fondo todavía no da el visto bueno para esto. Recordemos que este año hay elecciones en Estados Unidos, que la silla de Estados Unidos siempre tiene un peso especial en el directorio del Fondo, pero fue una reunión constructiva a la cual la propia Georgieva destacó el proceso de desinflación que se está dando en Argentina. De hecho, elogió ese proceso, lo puso en un tuit, básicamente, destacando la baja de la inflación y felicitando al gobierno por la consolidación fiscal y por el apoyo a los más vulnerables. Inmediatamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó citando este tuit, este mensaje en la red social X, agradeciéndole a Cristalina Georgieva por el apoyo del Fondo y llamándola la mejor directora ejecutiva del Fondo en la historia, ever. Un poco para tirarle devolución de gentileza, tirarle unas flores a Cristalina Georgieva, en un momento, como hemos dicho aquí en el noticiero, que no atraviesa la mejor relación argentina con el Fondo por las críticas que viene haciendo Javier Milei a Rodrigo Valdés, el emisario, el director para el hemisferio occidental del Fondo y quien supervisa el programa argentino. Si bien hay respideces, hoy hubo una foto, hubo elogios cruzados y se mantienen las negociaciones para que Argentina tenga en el futuro un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a volver a hablar en este caso de consumo. Estamos manejando distintos números, Leandro viene contándoles a ustedes distintas alternativas que tienen que ver con la lectura de lo que ocurre con el consumo. Si miramos de manera interanual, si hacemos una lectura mes a mes, ahora hay una constante, Leandro, y tiene que ver con que a medida que pasan los días, lo que se consume cambia. Pero parece que también cambia la forma de pagar lo que compramos. Por supuesto, ayer te comenté, Silvina, que es un consumo de alimentos que no podés postergar o anular, sino que lo tenés que efectuar pese a que sea época de vacas flacas. Por eso, hay un estudio nuevo que surgió que revela cómo la gente está pagando estos consumos, pagando las compras en supermercados. Se trata de un estudio del Centro Almaceneros de Córdoba que revela que el 54% de personas que fue a comprar alimentos en todo el país, porque es un estudio nacional, lo pagó con tarjeta de crédito. Y esto es un dato llamativo. Ya los bancos estaban recalcando que no suele darse que más de la mitad de las personas que compran alimentos lo hagan con tarjeta de crédito. Es decir, se endeuden para comprar alimentos. Otro de los datos interesantes de este estudio, que se hizo desde Córdoba, pero para todo el país, es que aquellos que no lo pagan con tarjeta de crédito, de ese universo de personas que no pagan con tarjeta de crédito, la mitad pide fiado en comercio de proximidad. ¿Y por qué pide fiado? Pide fiado porque tiene los límites de la tarjeta de crédito estallados. O sea, ya se excedieron los límites, no puede endeudarse más, entonces tienen que recorrer a una relación de confianza con el almacenero del barrio y pedirle fiado para poder consumir alimentos. Y las ventas en los hipermercados, bueno, están bastante inestables. Los que, en cambio, sí se mostraron bastante más estables, son los precios. Recorremos. Los precios mayoristas se desaceleraron en junio. Es la cifra más baja desde diciembre de 2021. Estamos hablando de un 2,7%. Cerraron el primer semestre con un incremento del 50,5%. A pesar de que existe todavía un leve aumento, las listas de precios se mantienen por unos meses y no varían a un ritmo consecutivo como era el año pasado. Así lo manifestó el encargado del mayorista Masivos, ubicado en Rodó al 6100 en el barrio porteño de Mataderos, Nicolás Bacaneo. En mayo tuvimos un crecimiento de la venta, en junio se cayó bastante. Julio levantó algo. Julio viene levantando algo, yo creo que por el aguinaldo, por gente que en lugar de irse de vacaciones se quedó y consumió un poco más. Y bueno, tenemos expectativas positivas para el cierre de julio y para los meses siguientes también. El año pasado todos los meses teníamos una lista de precios y en diciembre dos o tres. Ahora es una lista nueva cada dos o tres meses, pero al mismo tiempo son aumentos menores y al mismo tiempo también hay muchas ofertas. La gente también siente que hubo un cambio a pesar de la leve suba de precios y consideran ventajoso acercarse al mayorista a la hora de realizar compras. Yo estoy viendo que en un momento se habían detenido los aumentos de los precios, pero hoy vuelvo a ver que empiezan a aumentar nuevamente. Noto, por ejemplo, que en las leches, que ellos consumen bastante, en el agua mineral, veo que hay un incremento. Un poquito mejor que en mi barrio. Por ejemplo, ahora está averiguando un papel higiénico, aquí lo ve en 1.100 pesos. ¿Cuánto puede llegar a salir en el comercio cercano? Allá en el barrio está 2.100, 1.800, algo más económico. Así en ese precio va. Acá bien comparado con lo que está todo, la verdad que es imposible comparar y lo que aumentó en los últimos días, porque ha aumentado un montón en todos lados. Donde vas, es tremendo lo que aumentó. ¿Vale la pena venir al mayorista? Vale la pena venir, sí. A mí me lo recomendaron la primera vez que vengo, pero la verdad que vale la pena venir comparado con los negocios del barrio, hay mucha diferencia. No fue una buena jornada para el rugby argentino, después de lo que se vivió en el partido entre los Pumas y Francia. Ganó el conjunto local y por ende... Silvan, la verdad que va más allá del deporte. Creo que como sociedad tenemos que aprender, porque empezás con un silbido, pasás un insulto y eso termina en la pelea. Y la verdad que naturalicemos que insulten a un rival, es muy feo y tenemos que empezar a enseñar eso. Nosotros hoy nos toca a este lado ser mejores cada día y nada, a aprender de estos errores y a seguir trabajando para mejorar. La Asociación del Fútbol Argentino elevó un reclamo a la FIFA, quizás inútilmente, porque no es el encargado de regular en este momento el fútbol de los Juegos Olímpicos, después de lo que sucedió de este desastre deportivo en el partido entre Argentina y Marruecos. Lo cierto es que, pese a no ser el encargado, reitero, de regular el fútbol olímpico, la máxima entidad de fútbol a nivel mundial sí le dio una contestación al reclamo elevado por Claudio Tapia, firmado también por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en el cual se incrimina no solamente al Comité Olímpico Internacional, sino que también se habla del Comité Olímpico Francés, encargado de la organización de estos Juegos y a su vez de la Federación de Fútbol Francesa. Había que entender también que el pacto entre capitanes no alcanzaba para cerrar el partido y por eso fue lo más relevante y lo que le dio la posibilidad al árbitro de cambiar el resultado de la disputa. Recordemos que cuando iba 2 a 2 se hizo una revisión de gol, se convalidó de todas formas el tanto que anotó Medina en la última jugada del encuentro, el minuto 105 y cuando quedaban segundos nada más se suspendió el partido, no se disputó y por eso mismo las cuestiones se tensaron tanto dentro como fuera de la cancha, como podemos observar. Hubo esperanzas para cambiar el resultado, pero el partido en tanto ya está perdido, no se le darán los tres puntos a Argentina, según dijo la Comisión Disciplinaria de la FIFA y además pusieron en virtud del código, perdón, el artículo número 36 del código para explicar las contravenciones y también lo que es la reglamentación. Si hubo buenas noticias en cuanto a otras disciplinas, recordemos que nos otorga de todo París 2024 a los argentinos aún sin la ceremonia de apertura, pero en este caso Arco y Flecha volvió a tener un representante argentino dentro de lo que es también esta competencia. Después de 36 años un argentino está en la máxima categoría de Arco y Flecha a nivel masculino. Cabe destacar que en esta competencia Argentina no es potencia, pero le fue muy pero muy bien en algunos Juegos Olímpicos y hay que también tener en cuenta que en este caso hubo un buen resultado a favor de Damián Jajaravilla, un amante del mundo medieval, un muchacho con una historia muy particular que se enamoró del tiro con Arco y Flecha, debutó años antes, dos años antes de estar en París 2024, que fue su primera competencia seria según él destaca, porque se la tomó como tal, el mazplatense de 25 años, que es el único representante argentino que tuvo esta disciplina en los Juegos de 2024. En un operativo policial en la zona oeste de Rosario detuvieron a Alejandro Rengo Ficadenti y a Sergio, el bebé Vivani, barrabrabas vinculados a Núl Solboes de Rosario, acusados de amenazar al jugador de la selección argentina Ángel Di María, en su residencia del barrio privado Miraflores, en Funes, a fines del mes de marzo. Loan, nuevos operativos en los mismos lugares desde el inicio de la búsqueda en la zona cero. Los abogados del padre de Loan, Danilo Peña, cuestionaron los operativos que se hicieron al principio de la investigación. Esta mañana hubo nuevos rastrillajes con perros para hallar restos humanos en el río Santa Lucía y también en los alrededores del lugar. El Gobierno Nacional dio de baja más de 70 alquileres de oficinas mientras continúa con la venta de 372 inmuebles. Según información brindada por la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos, este es el primer paso para dar de baja en los próximos 12 meses otros 106 inmuebles que enmarcan en un plan de optimización de recursos. En esas oficinas funcionaban más de 3.500 puestos de trabajo pertenecientes a diversas dependencias públicas. Y qué linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura máxima superó los 20 grados, 21 grados, 7 décimas en el Observatorio Central Buenos Aires en una tarde prácticamente primaveral con cielo despejado. Recién hacia finales de la tardecita tuvimos nubosidad en aumento. Pero claro, a partir de mañana el viento va a cambiar al sector sur y de a poquito, paulatinamente, los valores de temperatura van a empezar a descender. Especialmente desde el domingo se va a iniciar un nuevo periodo muy frío sobre la zona central del país. Pero les quiero hablar del fenómeno de la niña porque se viene ya, está evolucionando en el Océano Pacífico Ecuatorial, unos 2.000 kilómetros al oeste de las costas de Ecuador. Para que se den una idea, empezaron a enfriarse las aguas superficiales de esa región y ya es síntoma de que en la primavera va a empezar el fenómeno de la niña. Esto es, temperaturas muy bajas en esa parte del Océano Pacífico Ecuatorial, un cambio en la dinámica, cómo se mueve el aire sobre América del Sur. Y claro, estamos preocupados porque sobre la República Argentina tiene señal de déficit de precipitaciones. Quedamos impresionados del 2020, 2021, 2022 con la sequía histórica que tuvimos en nuestro país. En barras azules, las probabilidades de fenómenos de la niña. En barras grises, neutralidad, ni fenómeno del niño ni de la niña. Y en color rojo, las probabilidades del niño. Vean cómo el niño ya prácticamente pierde las probabilidades el resto del año. Y las barras azules le empiezan a ganar a partir de los próximos meses, septiembre, octubre, fin de año, principios del 2025, a las barras grises. Esto significa que muy probablemente el fenómeno de la niña persista durante el fin de año y hasta el verano del 2025. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver en el mapa siguiente. Que va a empezar a haber sequía. Vamos a tener lluvias muy deficitarias durante el próximo trimestre. Ya agosto, septiembre, octubre, poquita precipitación, desvíos negativos. Significa que los episodios de lluvias van a ser deficitarios. Sobre la zona central, vean cómo toda la cordillera, la Pampa, Buenos Aires y gran parte de la Mesopotamia con muy poquita agua. Lo bueno es que no tiene señal, es decir, va a llover lo normal sobre la región patagónica. Y si vemos las temperaturas, cómo vienen en el próximo trimestre, color violeta, desvíos negativos, condiciones más frías respecto de la climatología. Y vemos que desde el centro de Buenos Aires, más o menos, desde Mar del Plata, desde La Bulalle, una línea trazando una línea entre esas ciudades para el norte, temperaturas más bajas. A prepararse porque viene la primavera fría, sobre todo en el litoral y en el río de La Plata. Y muy por el contrario, vean cómo se invierte la señal sobre el sur del país. Es decir, que sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego, los meses de primavera deberían presentarse un poquitito más cálidos respecto de los valores normales. Lo que aclaro, y esto es importante, que este fenómeno de la niña sería corta, no duraría más que más allá de febrero del 2025. O sea, empezaría a partir del próximo mes y se extendería tan solo como máximo por seis meses. Todos intentamos armarlo alguna vez. Estoy hablando del cubo Rubik. En la Universidad Torcuato de Itela se desarrolló el campeonato sudamericano 2024 de cubo Rubik. Hace instantes terminó y el campeón tiene, atención, solo 15 años. Nos vamos a otro de nuestros móviles. Con la cobertura de esta nota está trabajando Cristian Doldán. Hola, Cristian. Buenas noches. Y acá tenemos al campeón sudamericano 2024 del cubo Rubik. Estamos hablando de un amigo de Brasil, Cayo. Felicitaciones, Cayo. Muchas gracias. Ahí está. Cayo está con Joao. Vamos a mostrarlo porque, bueno, no habla mucho español, Cayo. Así que, bueno, Joao nos va a ayudar un poco a interpretar en el caso de que sea necesario. Cayo, contanos. Bueno, mucha emoción, me imagino. Mucha emoción en este momento. Sí, con certeza. Mucha emoción, principalmente después de todo lo que sucedió, no solo en este campeonato, pero en los campeonatos atrás. Es una emoción muy grande de haber ganado este año. Bueno, espero que haya cada vez más. Él dice que es una emoción muy grande ganar esta competencia, pues en las últimas no tuvieron muy grandes resultados. Está muy contento, muy feliz por lograr este éxito. Es muy complicado poder llegar a cinco segundos. Lo armó en cinco segundos fue su máxima marca. Me imagino, no sé, cuánto tiempo de preparación tiene para hacer todo esto. Él dijo que la marca de cinco segundos debe ser muy difícil de llegar. Entonces, él preguntó cómo es que usted se preparó para llegar a este punto. Hace muchos años de entrenamiento, desde 2016, entrenando de cuáles de campeonatos. No sé qué decir mucho, pero estoy muy feliz. Él dice que son muchos años de práctica, muchos años de entrenamiento. Y desde 2016 hace eso. Y no tiene mucho más que decir, que está muy emocionado. Perfecto. Bueno, quiero cerrar, mostrar, que nos muestre un poco cómo lo hace, ¿no? Porque la verdad yo te digo, lo muestro acá y se me hace muy complicado. No sé cómo se mueve. Así que, bueno, vamos a pedirle que lo haga. Él quiere que se faça un azobe porque él lo hace muy complicado. Ahí está, ahí está. Muy bien. Cayo, cuando quieras, Cayo. ¿Puede haber un aplauso del auditorio acá? Toda la gente bancándolo. El campeón sudamericano de Brasil, Cayo, para ver. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. De esta manera nos despedimos desde la Universidad Torcuato de Itela. Se celebró el campeonato sudamericano 2024. Hace instantes, un amigo de Brasil coronándose campeón con una marca que la verdad, imbatible, en cinco segundos pudo armar este cubo. Bueno, no más comentarios. Los felicitamos, que celebren, que disfruten. Y nosotros vamos a ir con un avance de lo que va a pasar en nuestro próximo bloque aquí en Noticias a las 20.30. Atención, tenés que volver a registrarte para saber si tus tarifas, tus consumos de electricidad, entre otros, van a seguir con subsidios o no. ¿Hay que hacer algún trámite adicional? Bueno, te lo contamos cuando estemos de vuelta, como siempre aquí en estas noticias, a las 20.30. El tema tiene que ver con esta cuestión. Vos tenés tarifa social, seguramente hace un tiempo atrás hiciste un trámite que te permite acceder a los consumos de distintos servicios con subsidios. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Hay que hacerlo de vuelta o no? ¿Hasta cuándo hay plazo? Y sobre todo, ¿cuál es el trámite que tendríamos que cumplir los usuarios? Por eso, esta noche, invitamos a Fernanda Lassay, que es referente de la Unión de Usuarios y Consumidores, para tratar de aclarar estos puntos. Fernanda, buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, primera pregunta que es básica. Aunque hace ya bastante tiempo se haya hecho este paso de registrarnos para tratar de tener una tarifa con subsidios, aunque esto ya haya pasado, ¿hay que repetir este paso una vez más? No, es muy interesante lo que consultas, porque estamos teniendo mucha gente que está haciendo preguntas por las dudas que surgen a través de lo que se está informando en los diferentes medios de comunicación con respecto a qué hay que reempadronarse sí o sí. Esto no es del todo así. Hay que explicar un poquito los distintos estados de situación. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bueno, mucha gente que en el año 2022, cuando inició la segmentación energética, fue migrada directamente al N2, que sería el grupo, el segmento de menores ingresos, automáticamente el gobierno anterior se ocupó de hacer ese trámite para evitarle a las personas de menores recursos en su momento que tuvieran que realizar trámite alguno. Por lo cual, el estado de situación, hay mucha gente que desconocía que esto era así. Entonces, fueron migrados automáticamente del esquema de tarifa social, que era el anterior, al N2. Recordemos, es importante recordarlo, porque aunque parezca mentira, mucha gente todavía no logra identificarlo en su factura. Los segmentos son tres. N1 es el segmento de mayores ingresos. Ese ya no cuenta con ningún tipo de subsidio, paga tarifa plena. Después tenemos el N2, que es de ingresos bajos, ese sí tiene subsidio, y el N3, que es de ingresos medios, que todavía también tiene algo así. Entonces, aquellos que hayan completado el formulario del RACE, que es el RACE, R-A-S-E, registro de acceso a los subsidios a la energía, no debe volver a hacerlo, salvo que le haya cambiado la situación. Se dio, en muchos casos, que quienes hace dos años estaban incluidos en nivel 1, por el tipo de ingreso, hoy en día podrían estar en N2 o en N3. Hago un punto acá. Hago un punto acá. Por ejemplo, estamos hablando del usuario N2 y el usuario N3. Pero, ¿cuál es la línea que determina que es un usuario de muy bajos ingresos, un usuario medio o un usuario de altos ingresos? ¿Esto está determinado por un número concreto que tiene que ver con los ingresos familiares o no? Sí, así es. Los números los establece el INDEC, son cantidades de canastas básicas. Actualmente, en el último informe del INDEC, del mes de junio, el nivel 1 es el que supera 3.056.000 pesos de ingreso familiar total. De ese modo, tenemos que tener en cuenta los ingresos de todos los convivientes de la vivienda para la cual yo estoy solicitando el subsidio. ¿El N2? Después tenemos, el N2 tiene que percibir ese grupo familiar, menos de 873.169 pesos, es el número exacto, pero alrededor de 873.000 ya tienen que saber que pueden acceder al N2, al mayor subsidio. Y tenemos el N3, que es el intermedio, entre 873.000 pesos y 3.026.000. En líneas generales, acá se encuentra la clase media, ¿no? En líneas generales. ¿Qué tipo de beneficios podría tener este sector? Lo que sucede, que hoy por hoy, es importante también destacarlo, ¿no? El subsidio se desdibujó bastante desde que se establecieron topes, por ejemplo. En el esquema anterior, previo a las últimas resoluciones del mes de junio, el N2, por ejemplo, que es el de bajos ingresos, tenía todo el consumo a la tarifa diferencial. Actualmente solo le quedó en lo que es energía eléctrica, 350 kilowatts subsidiados a esa tarifa, y el excedente de esa cantidad de kilowatts se factura al mayor precio, al del nivel 1. Ah, bueno. Esto es bastante complejo, porque están empezando a llegar algunas recién en estos días tarifas bastante elevadas. Y con respecto al gas, el tope es de 76 metros cúbicos para estos meses de invierno. El gas tiene otro esquema. Los usuarios en su factura reciben una lista, como un cuadro, donde está el bloque de consumo que tienen subsidiado. Cada mes, de acuerdo a la estación que se trate, tiene un bloque subsidiado determinado. Todo lo que consumas por fuera de ese bloque, se factura del mismo modo al valor más caro, al del nivel 1. Bueno, nos imaginamos que van a estar llegando tarifas con consumos o con valores muy importantes. Me interesaría saber si va a crecer la morosidad, si se puede realizar el corte o no en el servicio. ¿Qué pasa con esta cuestión? Y por otro lado, ¿qué pasa con aquellas personas que, a ver, por llamarlo de alguna manera, tienen que reempadronarse en el RACE, a dónde tienen que ir para hacer el trámite y qué necesitan? Dos preguntas en una. Sí. Con respecto a la primera pregunta, van a venir tarifas altísimas. Nosotros la verdad es que prevemos que va a pasar mucho eso y lo que creemos es que puede haber falta de pago o sobreendeudamiento, que es hasta aún peor. Porque si uno solicita que le den un plan de pago en una distribuidora, ya sea eléctrica o de gas, la tasa de interés que tiene la distribuidora es bastante elevada. Con lo cual van a ser muy perjudicados todos aquellos usuarios, personas usuarias, en realidad que no puedan pagar la factura. Por el otro lado, está disponible el formulario en la página web, es www.argentina.gov.ar barra subsidios y en las delegaciones de ANSES también están atendiendo algunos usuarios para poder hacer el empadronamiento. Bueno, muy bien. Te agradecemos esta data, todo este contacto. Están seguramente los usuarios muy pendientes, los consumidores todos, de lo que ocurre con las tarifas y la necesidad o no de registrarse en este registro. Es Fernanda la referente de usuarios y consumidores aclarando esta cuestión que aquellos que se registraron en el año 2022 no necesitan volver a hacer el trámite, pero sí aquellos que han cambiado de categoría de acuerdo con los ingresos que hoy tienen las familias. ¿Verdad? Te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y otro tema para tener en cuenta en este caso está ligado a la actividad del presidente Javier Milley que como ustedes saben está ya en Francia. Y mañana va a haber una reunión bilateral en un contexto muy particular que es importante. Nada más y nada menos que un mano a mano con el presidente francés Emmanuel Macron. ¿Qué se puede esperar, Leandro, de esto? Bueno, efectivamente, como vos decías, Silvina, ya llegó el presidente hoy a la capital francesa. Hoy no tuvo agenda, hoy no tuvo actividad, pero mañana por la mañana sí la tendrá a las 11 de la mañana, que son las 6 de la mañana ahora argentina. El presidente Javier Milley llegará al Palacio del Delicio, que es la sede de gobierno de Francia, donde será recibido en una reunión de Estado por su par francés, Emmanuel Macron. Javier Milley estará acompañado por Karina Milley, secretaria general de la presidencia y quien pidió disculpas al embajador de ese país tras las declaraciones, el posteo de la vicepresidenta Victoria Villarroel llamando a Francia un país colonialista. Tendrá una reunión de Estado, su agenda será la siguiente, como te decía, la reunión con Macron y luego de esa reunión el presidente Karina Milley irán a la embajada argentina allí en Francia, donde se reunirán con empresarios franceses. Básicamente es una agenda de trabajo económica, va a intentar atraer inversiones y luego por la tarde volverá a la sede de gobierno Milley, pero ahí para participar de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos habrá una recepción a jefes de Estado, nuevamente Macron lo recibirá a Milley, pero también a cientos de jefes de Estado de todo el mundo que acuden a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Es una agenda muy nutrida porque, como te digo, arranca la mañana y termina con la inauguración de los Juegos Olímpicos. Al día siguiente, el sábado, se vuelve a Buenos Aires para el domingo estar aquí en la capital para la inauguración de la muestra, la exposición de la sociedad rural. Ahora, Leandro, mañana también estamos pendientes de otro proceso que es el cierre de campañas de Venezuela, donde se vota el próximo domingo. Bueno, allí está Nicolás Maduro con un tono muy duro, muy crítico, y otra vez sube a Milley a la campaña. ¿Por qué? ¿De qué manera lo hace? Sí, hoy cerró campaña el presidente de Venezuela y candidato oficialista, Nicolás Maduro. Las elecciones son este domingo y aprovechó el cierre de campaña para embestir, para fustigar contra el presidente argentino, Javier Milley. ¿Ustedes quieren que venga un gobierno arrastrado a los gringos? ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? ¿Ustedes quieren que llegue un Milley? Milley entregó las Islas Malvinas y le entregó el territorio del Atlántico Sur para una base militar gringa. ¿Ustedes quieren que la patria de Bolívar se llene de bases militares gringas para la guerra? Bueno, básicamente lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, además de cerrar la campaña, es intentar movilizar al electorado chavista, un electorado que está golpeado por años de crisis económica. Básicamente está diciendo no solo está en juego la presidencia sino está en juego la patria, está en juego la revolución bolivariana y es este esfuerzo proselitista por movilizarlos. Las elecciones como te decía son este domingo. La oposición va unida con un solo candidato luego de que fuera inhabilitada María Corina Machado y también la sucesora de María Corina Machado va con un candidato que se llama Edmundo González Urrutia. González Urrutia es un ex diplomático dentro de lo que es la oposición es un moderado en las encuestas le saca muchos cuerpos de distancia tiene por encima del 50% de intención de voto Maduro está muy por detrás pero nosotros conocemos que en anteriores elecciones el chavismo llegaba golpeado y con un intenso aparato estatal y mucha movilización de su electorado logró revertir el día de las elecciones lo que vaticinaban las encuestas las elecciones son este domingo y la oposición cree que tiene la bala de plata que nunca llegó tan bien a un proceso electoral seguramente por eso Nicolás Maduro llama a movilizar a todos los chavistas. Muy bien Leandro bueno el rol fundamental de los bebedores Ariel Basterio el argentino va a participar de ese proceso de bebedores hablamos de política seguimos hablando de política y de imágenes de los políticos en la Argentina entre ellos por supuesto el propio presidente Javier Milley esta noche invitamos a Gustavo Córdoba integrante de la agencia Subban Córdoba que ustedes saben presenta unos estudios muy interesantes sobre qué opinamos qué pensamos los argentinos de determinadas medidas y de las y los políticos hola Gustavo cómo estás buenas noches qué tal qué plaza buenas noches igualmente bueno ya que Milley está en boca de todos mañana porque estará con Macron y hoy allí en el cierre de campaña otra vez muy cuestionado por el presidente Nicolás Maduro qué datos tenés de la imagen de Javier Milley y de los que son mejor observados porque sé que hay algunas sorpresas por ahí mejor observados mejor valorados y los que no tanto hay que decir en principio que en un contexto de crisis económica es notable cómo se negativizan las imágenes de los dirigentes políticos si tuviésemos una situación inversa vamos a suponer pleno empleo mejora impresionante de los niveles de ingresos de las familias argentinas seguramente la imagen de nuestros políticos sería positiva pero dicho esto a modo de introducción yo te diría que una de las mejores imágenes ha sido de un dirigente capitalino de un dirigente porteño Leandro Santoro que tiene 50% de imagen positiva y 40% de negativa ¿es una sorpresa esa? no, no es la quinta vez que lo medimos la tercera que lo publicamos y siempre se ha mostrado en esos valores la imagen del presidente también es un dato porque para nosotros tiene 43 puntos de imagen positiva y un casi un 55% de negativa hay que hacer una pequeña aclaración sí, a ver aclaramos mientras tanto estamos viendo placas sobre qué imagen tienen los argentinos de los dirigentes políticos y allí veíamos encabezando en el top del ranking mejor imagen a Leandro Santoro y vos hablabas del presidente después vamos a ver quién está segundo tercero cuarto pero resulta que Javier Milei en este caso aparece quinto es el quinto dirigente político mejor valorado bueno en ese ranking fíjate que está segunda la vicepresidenta de Villarruel con una imagen te diría prácticamente equivalente de imagen positiva y de negativa tercera está Patricia Bullrich cuarto el dirigente Ricardo Alfonsín sorpresa tiene un nivel de conocimiento muy alto fíjate el mes pasado lo publicamos y dio más o menos parecido no hay sorpresas en política nunca hay sorpresas y sorprendidos bueno te diría lo siguiente fue muy interesante y exitosa la idea del gobierno de la narrativa del gobierno de instalar la idea de que la imagen del presidente Milei es alta en este momento déjame darte una comparativa sí, claro cómo estaba Cristina Fernández de Kirchner sí en julio del 2008 ella tenía 72% de aprobación ajá 72 cómo estaba Mauricio Macri allá por julio del 2016 Mauricio tenía 66% de aprobación ajá en el caso de Alberto Fernández en la pandemia en julio del 2020 tenía 75% de aprobación entonces ¿por qué es relevante hacer este tipo de comparaciones? porque está fíjate vos 25-30 puntos por debajo de cómo estaban en el mismo momento del mandato los tres presidentes previos así que este es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque bueno cada narrativa de cada gobierno trata de instalar que este episodio de este momento es único este es el único contexto que vale pero yo diría el presidente no está tan mal pero tampoco está tan bien como ha planteado el gobierno 43.6 frente a todos los datos que vos diste de en el mismo mes los índices no es un dato menor bueno la construcción del discurso político público es muy muy importante más toda la activación en las redes ¿quiénes o quiénes son los dirigentes que aparecen con la peor consideración de la opinión pública en este momento? también es relativo porque cambia el contexto y por ahí pueden cambiar las imágenes pero fíjate que tanto Federico Sturzenegger como Martín Lusto tienen el ranking de la negatividad más alta bordeando los 60 puntos de negatividad eso es relevante déjame mencionarte a Ricardo Quintela el gobernador de La Rioja que lo hemos medido te diría en términos como la imagen quizás de Victoria Villarrola aunque con menos conocimiento prácticamente la misma positiva que de negativa y déjame mencionarte algunos dirigentes que a lo mejor no están allí publicados pero que son relevantes Kicillof que sí está medido tiene 44 puntos de imagen positiva el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pujaro que es una imagen que hay que seguir muy atentamente el gobernador de Entre Ríos Nacho Torres el gobernador de Chubut ellos están bien considerados ellos están bien considerados Kicillof está casi a la par que el presidente atención con ese dato casi a la par que el presidente con la diferencia de que Kicillof es el alter ego de Milley en términos simbólicos porque fíjate que Kicillof le opone a toda la gestión pública del gobierno de Milley le opone la gestión pública de la provincia de Buenos Aires es una cuestión simbólica muy interesante es un contrapunto de modelos hay un contrapunto de modelos y de ideas fuertes respecto de eso y pensando en el tiempo que falta para las elecciones del año que viene imagínate faltan dos octubres todavía nosotros planteamos una pregunta en nuestro último estudio relativo a el cerco sanitario que hizo la izquierda y la centro izquierda y el centro para evitar que ganase la extrema derecha eso fue en Francia y preguntamos si eso es factible que se traslade a la Argentina y qué respuesta tuviste un 42% nos dijo que sí y un 42% nos dijo que no al respecto dos cosas rapiditas la primera la potencialidad es muy buena si yo fuera opositor estaría contento con esa potencialidad ahora hacer operativa a esa idea yo hoy honestamente no la veo no lo veo posible por un lado el ego de los protagonistas y por otro lado creo que hay muchos opositores que hoy quisieran ser oficialistas así que me parece que pueden naufragar inmediatamente que se piense en hacer algo así en la Argentina bueno es muy importante conocer los nombres hoy ¿cuáles son los sectores Gustavo que más respaldan al presidente? tenemos preparada una placa para poder respaldarnos y contar cuáles son esos sectores vamos a compartirla vamos por un lado lo que hay que ver es algo que hoy todos los analistas y todos los que de alguna manera tenemos una mirada puesta en los procesos políticos del poder sabemos muy claramente que este gobierno tiene como quizás una única apoyatura a la opinión pública ¿no? ese 40 45 para algunas consultoras cerca del 50% de apoyo es el apoyo real que mantiene vivo la ilusión de este gobierno sí sin embargo hay que desandar esta cuestión tiene un apoyo también de los empresarios tiene un apoyo también de los medios de comunicación muy relevante pero déjame decirte esto a ver tanto los medios de comunicación como los grandes empresarios también tienen un nivel de pragmatismo muy alto ¿no? no es la primera vez que le sueltan la mano a algún gobierno apoyado inicialmente por ellos y que después del desgaste le sueltan rapidito la mano para seguir defendiendo sus intereses así que yo no me confiaría tanto en el segundo y en el tercer apoyo si en el primero porque si se mantiene como está ahora o mejora en términos relativos es una buena noticia para el gobierno pero de bajar del 40% de aprobación me parece que ahí empezarían ciertos problemas de gobernabilidad para el gobierno ¿no? sí estamos estamos atentos a todo lo que sucede hablaba con una fuente política hace unas horas y me decía que para ellos es muy difícil construir oposición porque la opinión pública ya no quiere políticos al estilo anterior me decía y para nosotros es un problema porque no podemos lograr identificar cuál es el modelo que hoy tendría un buen impacto en la sociedad por eso aunque la sociedad sufre sostiene este modelo que encabeza el presidente Javier Milei ¿estás de acuerdo con esta idea? mirá me das pie te vas a reír me das pie para lo mismo pasó cuando fue la revolución industrial y los que tenían transporte a caballo decían hoy mirá el transporte a vapor el motor el que no se actualiza pierde así de simple la política tradicional argentina se ha quedado en el tiempo no entiende el formato digital y déjame decirte esto creo que el gran desafío de la política argentina para poder ser alternativa para poder ser una opción a este gobierno es ayornarse lo más rápido que puedan porque están hablando en un lenguaje que la mayoría de la población sobre todo los jóvenes no entienden y le están hablando a la sociedad en un lugar donde la sociedad ya no está entonces esto hay que decirlo en estos términos la gran ventaja de Milei es porque por un lado no tiene a nadie enfrente nadie que lo desafíe en términos reales y concretos y por otro lado Milei le habló a esos jóvenes que hoy son el gran soporte de apoyo de su gobierno sobre todo los varones en un lenguaje que se viralizó se transformó en contenido digital de un modo explosivo entonces hasta que la política no entienda esta lógica y yo te diría que Milei va a tener una supremacía muy muy concreta Gustavo ¿qué tal? Buenas noches te saluda Leandro Dario de los dirigentes que me diste ¿quién constituye la mayor amenaza para Milei? y mirá yo te diría Leandro Santoro Kicillof Quintela porque son el opuesto si la gestión Milei ponele Villarroel no es que Villarroel está atada su suerte me parece al propio esquema político que la llevó a ser vicepresidenta creo que a ver también puede ser interesante analizar el rol de las vicepresidencias en los últimos mandatos porque desde Chacho Álvarez hasta acá no han sido tranquilas las relaciones entre las cabezas del poder ejecutivo pero creo que en el caso de Villarroel si Milei no tiene un desarrollo partidario y dirigencial muy amplio qué decir de Victoria Villarroel tiene menos todavía entonces yo lo que creo es que hoy por hoy se afectan tanto Milei como Villarroel por la pelea porque viste Leandro los romanos inventaron esto del pan y circo para entretener a la masa para entretener a la audiencia al público el dilema el dilema de la Argentina cuando no tenés pan y te queda solamente el circo es muy peligroso para un gobierno que lo único que se transmita hacia afuera son las dificultades de la relación interna que tienen entre el presidente y la vicepresidenta o los problemas del gabinete o la crisis del ministerio de capital humano yo creo que hay muchos otros temas en los cuales el gobierno tiene interés en comunicarle a la sociedad pero estos temas son los que primero salen Gustavo tengo que despedirte ya pero bueno tenemos siempre muchas preguntas acá porque también nos apasiona la construcción política y lo que implica para la sociedad argentina esta noche la CGT después de una larga reunión de consejo directivo con diferencias con algunas rispideces resolvió pegar un portazo y no asistir a la mesa tripartita del diálogo social y si volver a los movimientos sociales y marchar el 7 de agosto el día de San Cayetano ¿qué lectura hay que darle a esto? ¿un intento de forjar oposición? ¿una cuestión de no estar de acuerdo con las políticas? ¿tratar de mostrar que hay otro modelo? ¿cómo lo lees vos? Mirá no tengo demasiados elementos de los pronunciamientos de la última hora pero sí está claro que la CGT no sé si representa a la totalidad de los trabajadores en actividad creo que ahí hay un problema porque hay mucha precariedad y es como que hay un mundo nuevo en el cual el sindicalismo o el trabajador sindicalizado no entra el sindicalismo argentino tiene un desafío también de modernidad ¿no? de entender esta lógica de cómo cambió la sociedad argentina de cómo cambiaron los parámetros a partir de los cuales se valoran determinadas cuestiones creo que el sindicalismo como los partidos políticos tradicionales han quedado en una situación de atraso muy evidente así que todo lo que hagan ojalá sirva para transmitir a la sociedad argentina alguna idea concreta ¿no? ojalá sirva para eso volveríamos entonces al que no se ayorna pierde como nos decías recién bien tranquilamente puede titularse así el graf claro bueno Gustavo Córdoba muchísimas gracias por esta conversación estamos atentos allí a los trabajos que publican regularmente junto a Paola Subán seguramente volveremos a estar hablando muchísimas gracias y buenas noches no al contrario buenas noches gracias a ustedes River perdió 2 a 1 ante Godoy Cruz por la Liga Profesional del Fútbol Argentino y se complicaron las cosas para Martín De Michelis que por ahora es entrenador del millonario pero no se sabe tampoco hasta cuándo el partido fue bastante reñido complicado de ida y vuelta para ambos equipos que tenían mucho para ofrecer y también bastante para perder no es el caso del tomba el de un equipo que está suelto de puntos en la tabla pero lo complicado se lo llevó River en este caso que empezó ganando el partido con el tanto de Miguel Borja cuando no este colombiano que le da muchísimas alegrías al pueblo riverplatense 11 minutos de partido y ya casi en la madrugada lograba el 1 a 0 pero Poggi que tuvo una noche espectacular logró primero el 2 a 1 perdón primero el 1 a 1 y después el 2 a 1 lógicamente y de esta manera concretó el resultado con el cual el tomba se quedó con los 3 puntos de local y así también complicó a River Plate y en especial a Martín de Michelis que si no le gana a Sarmiento el próximo domingo se despedirá del banco y lo hará probablemente con esta catarata de siluidos y ustedes me dirán bueno no hay parcialidad visitante en la primera división del fútbol argentino ni en ninguna categoría bueno es una forma de decir estos son los famosos neutrales no tan neutrales que presenta el fútbol argentino en algunas provincias lo hizo en Mendoza para el partido ante Godoy Cruz y los insultos fueron varios para Martín de Michelis distinta fue la suerte del Genaise que le ganó a Independiente del Valle en la voz monera y de esta forma logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana que inició muy complicado en fase de grupos pero que logró revalidar ahora en los playoffs ante un rival que recordemos venía de ser tercero en su fase de Copa Libertadores por eso descendió entre comillas a la Copa Sudamericana y le tocó enfrentarse al equipo Genaise difícil también el partido de ida fue con empate y el de vuelta tuvo este grito anulado de Edinson Cavani que se reflotaba de bronca estaba en el suelo veía la bandera pero había revisión del VAR porque la posición adelantada no era tal y entonces el árbitro convalidaba el gol del uruguayo y festejaba Cavani junto con toda la bombonera porque este tanto significaba la clasificación y también en palabras del entrenador Diego Martínez un voto de confianza para la dirigencia y para el resto de la institución para la cual los jugadores pusieron la cara en una final la verdad que en una final después se desvirtúa un poco con la expulsión de Nilton pero hemos tenido un primer tiempo con situaciones muy claras y que hasta si la última Dei podría haber sido hoy nos hubiese dado aún más tranquilidad cuando nos tocó empatar con Fortaleza que para mí fue el mejor partido del semestre teníamos que hacer una fase más y la hicimos y con imprevistos y otra vez este grupo de chicos y de grandes dio la cara por la institución y creo que fue una gacha Donald Trump acusó hoy al partido demócrata de haber dado un golpe de estado contra el presidente Joe Biden quien renunció a presentarse a la reelección en las elecciones del 5 de noviembre por presiones internas el expresidente republicano dijo que otro expresidente Barack Obama y la ex titular de la cámara de representantes Nancy Pelosi están detrás del presunto complot bueno y el pasado 22 de julio esta semana se registró el día más caluroso de la historia por lo menos desde que hay registros desde 1850 hasta la actualidad registros y estimaciones con un promedio de 17,15 grados centígrados se registró el día más caluroso de los últimos 150 años el récord anterior se había establecido hace apenas un año el pasado 3 de julio del 2023 cuando los valores de temperatura media habían alcanzado los 17 grados según la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos los focos principales de calor se restringieron al norte de Europa al norte de Asia la totalidad de Rusia y el noroeste del continente americano me refiero a Alaska al oeste de Canadá y al oeste de Estados Unidos donde allí los desvíos positivos alcanzaron hasta los 5 grados y acá vemos curvas los años mejor dicho vemos un continuado de un montón de líneas bueno vemos los días cómo fueron los días más calurosos mientras más arriba más calor y vean el 2024 como está siendo uno de los años más calurosos prácticamente desde principios de año vean que ya enero abril también en mayo presentó picos de calor los demás que están abajo son años con temperaturas promedios que se encontraron por debajo de este año y vean cómo allá en esa flecha se indica el pasado 22 de junio eso significa que se registró el día más caluroso como recién les decía bueno una curva que si la ponemos a analizar dice mucho pero que claro estamos en el verano del emisorio norte el emisorio norte es continental prevalece la tierra por sobre los océanos entonces normalmente los meses de junio y de julio son los que presentan mayores temperaturas si uno analiza todo el año pero lo llamativo es que en este caso en particular los desvíos están siendo muy positivos y presentan valores históricos y del calor les voy a mostrar frío porque que el promedio de temperatura dé muy alto no significa que en algunos lugares puntuales haga frío y en el sur de África una irrupción de aire frío ¿se acuerdan? ¿cómo no se van a acordar? miren lo que digo tres semanas atrás de la República Argentina frío extremo bueno esa onda de frío se fue trasladando por el océano Atlántico y después ingresó al sur de África y esta semana está siendo particularmente gélida en el sur de África África que es el hogar de algunas de las montañas más altas del mundo como bueno el Kilimanjaro en Tanzania o el monte Kenia en Kenia puede experimentar en algunas ocasiones en particular hasta 15 grados bajo cero debido a la altura parece algo llamativo porque normalmente el continente africano se lo asocia al desierto del Sahara a condiciones de 50 grados de calor bueno en este caso un safari en el sur de África y que se sorprendieron por ese fenómeno de nieve y bueno por supuesto la biodiversidad animal y ese panorama y ese paisaje impresionante y les cuento que vamos para hacia ahora vamos los estoy haciendo pasear por todo el planeta Tierra porque las condenó no, miento para Estados Unidos perdón porque focos de incendio en la zona de Oregon en la costa oeste de los Estados Unidos se salieron de control 960 mil acres que esto es aproximadamente 460 mil hectáreas más de 20 superficies de las de la ciudad de Buenos Aires muchas más se salieron focos de control incendios que se salieron de focos de control de fuera de control y se produjeron condiciones extremadamente peligrosas temperaturas de hasta 44 grados y vean esa imagen donde se formó un torbellino de polvo en la zona de los incendios se habían apagado los focos de incendio los árboles que se veían completamente quemados y claro las diferencias de temperatura debido al calentamiento que generan las llamas muchas veces generan vórtices evolucionan un poco y generan grandes torbellinos que son a veces de polvo y a veces de fuego así que la costa oeste de Norteamérica también con calor y con focos de incendio que se salieron de control cuando volvamos de la pausa los últimos datos del deporte y también del tiempo para mañana todo esto siempre aquí en Noticias a las 20.30 Juan Cruz contanos ¿qué es lo que pasa con el tenis? ¿los resultados? fuera de los Juegos Olímpicos fue un muy buen día para el tenis argentino porque dos de las máximas figuras o de las figuras actuales del certamen ganaron es el caso de nuestro querido Francisco Cerundo lo que le ganó a Lorenzo Sonego este italiano en el torneo de UMAG por 6-4, 2-6 y 7-6 con un tiebreaker de 7-2 para avanzar a la semifinal del torneo donde se medirá con el ruso Andrei Rublev a las 12 del mediodía de mañana habrá que ver cómo le va porque es un partido muy pero muy complicado entre un tenista está muy bien rankeado mejor que él y además que tiene un excelente presente por lo pronto decimos que es uno de los mejores argentinos ya no el mejor porque Sebastián Baez lo ha superado en el ranking en cuanto al tenista Facundo Díaz Acosta también tenemos que destacar que en Kids Google en el abierto también 2-50 de la misma categoría le ganó pese a que tuvo un arranque muy complicado al español Pedro Martínez que se le hizo muy difícil 7-6 ganó Martínez el primer set después de llevarlo al Tyvek de 7-2 y 6-3 y 6-4 fueron los dos sets siguientes a favor de nuestro compatriota de manera tal que avanzó también a la semifinal que se jugará mañana 9-30 de la mañana y su rival será Hugo Gastón el tenista francés así que ya saben mucho tenis mañana 9-30 primero Facundo Díaz Acosta y a las 12 en otro torneo pero también por semifinales lo hará Francisco Cerúndolo Nacho se terminan las vacaciones de invierno ¿qué va a pasar con el tiempo? bueno hoy tuvimos una tarde espectacular mañana un día parecido con un par de grados menos sobre todo en horas de la tarde de cualquier manera se espera buen tiempo a esta hora 13 grados 8 décimas redondeamos en 14 grados el cielo se encuentra ligeramente nublado 69% es la humedad y la presión alta 1014.5 octopascales la visibilidad es normal de 10 kilómetros óptima vamos a ver mañana mañana la mañana 10 la mínima bien no hace tanto frío mañana temprano con viento del este a 12 kilómetros por hora vean que mañana sale el sol a las 7 y 52 el cielo despejado y a las horas de la tarde la temperatura máxima yo les decía un par de grados por debajo de lo que tuvimos hoy de cualquier manera 17 grados de máxima una tarde fresca con un cielo completamente despejado mañana cae la temperatura porque el viento hoy sopló del oeste bien continental más cálido y mañana rota al este mañana rota desde el río de la plata y eso hace que las temperaturas disminuyan la humedad 51% en horas de la tarde y hacia la noche el viento va a continuar soplando del este cae la temperatura a 12 grados y el sol se oculta como hoy a las 18 horas y 8 minutos a partir del próximo fin de semana el viento cambia al sur y ahí empieza a entrar aire frío nuevamente pero se va a notar más domingo, lunes y martes de la semana que viene bueno nos queda entonces la posibilidad de poder disfrutar mañana viernes y el sábado pero lo digo para que las madres que empiezan a preparar la ropa para los chicos del colegio la semana que viene que ya preparen el abrigo porque frío fuerte para la semana que viene Nacho las madres estamos en todo no te preocupes muchas gracias buenas noches así somos las mamás hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad en el país y en el mundo mañana volvemos a hacer juntos estas noticias a las 20.30 buen descanso hasta mañana no te preocupes 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 no te preocupes